Gente muy buenas a todos, espero que tengan un excelente fin de semana Bueno y como sabes todos los viernes aquí en República Manga te traemos las novedades manga de la semana Y esta vez te voy a mostrar esta tremenda novedad que hace tiempo que venimos esperando Que es Hiromu Arakawa Fullmetal Alchemist 20th Anniversary Book Así que quedate porque juntos vamos a ver esta edición, vamos a ver que trae, vamos a ver la calidad, los dibujos, todo Así que ya con esto gente, vamos Bueno y antes de mostrarte este, se puede decir, bueno este Anniversary Book Te comento que fue creado en conmemoración del 20 aniversario de Fullmetal Alchemist Particularmente vamos a encontrar en esta publicación historias cortas que sirven como complemento a la historia principal También vamos a ver entrevistas a Hiromu Arakawa y también a sus colaboradores que han participado en el libro También incluye un recuento cronológico de los diferentes logros alcanzados por digamos la autora Y una galería de bocetos, ilustraciones y portadas creadas también por Hiromu Arakawa Te comento que Fullmetal Alchemist 20th Anniversary Book se publicó originalmente en Japón en diciembre del año 2021 Y aquí la tenemos gracias a Editorial Ibrea en este formato A5 con sobrecubierta que ahora paso a enseñarte con mucho más detalle Bueno gente, acerqué un poquito más la cámara para que puedan apreciarlo mejor Miren como dice ahí Hiromu Arakawa, Fullmetal Alchemist, ahí en esta tlaca sectorizada color dorada 20th Anniversary Book, ahí está Edward y Alphonse Pensé que este también mismo venía así el manga pero no, viene únicamente con el Fullmetal y es en un plateado ahí ven Metalizado Bueno, vamos a ver esta edición gente que como dije recién es un formato A5 con sobrecubierta Hiromu Arakawa Tomo único Anniversary Book Esperen que voy a alejar un poquito para que podamos ver un poquito más A ver, ahí vamos Ahí está, vamos a sacar la sobrecubierta Fullmetal Alchemist Aquí tenemos Ahí está completa la sobrecubierta Bueno, vamos a ver aquí gente Anniversary Book Hiromu Arakawa Vamos gente Hojas a color, sí, como bien dije recién Vamos a ver, ah, miren que bueno que está Que dice aquí Mensaje especial de Hiromu Arakawa Fue hace 20 años Miren que bueno Este libro gente lo compré Y me lo, o sea Lo compré, miren el contenido Lo compré con la idea De obviamente dejármelo Y poder leerlo tranquilo Y verlo, digamos Pero también para tener ideas Para hacer un manga propio O algo así Historia Mundial Edward D. Alfons History of Fullmetal Alchemist El recorrido de Hiromu Arakawa Y Fullmetal Miren que bueno están los dibujos gente Ah, mira que está Escocar el cronograma Ahí está 2005-2010 Sus obras, digamos Bien que bueno que están Vamos a ver aquí Esto es 2010 Ahí está, miren Fullmetal Digamos, creo que esta es la parte del anime O de la película Fue un póster Fuente póster de la película Fullmetal Alchemist La estrella sagrada de Dios No, de Milos Nada que ver La película, digamos Live Action Creo que Y aquí tenemos El making De las ilustraciones A color de Hiromu Arakawa Gente Esto es lo que me gusta A ver a mí 1, 2, 3, 4 Copia limpia Ah, miren todo el proceso Poceto Delineado Copia limpia Y coloreado Tremendo Miren como quedó Que bueno que están Miren el paso a paso Ahí Capitulo 1 Libros de Fullmetal Recuerdos de Hiromu Arakawa Las novelas de Fullmetal Alchemist Vamos a pasar que hay mucho Gaiden Magos El alquimista ciego Vamos a ver que más es por acá Ah, bueno Ese estilo de dibujo Que tiene es inconfundible Hiromu Arakawa Pero está genial El estilo propio Que lo he desarrollado bastante Ya quedó muy Muy bueno Gente Dibujos De ellos son inconfundibles Vamos a ver Si encontramos algo más Con hojas a color Fullmetal Alchemist Colección de extras En esta sección Incluye los Distintos extras Cómicos de Arakawa Bueno El teatro de los clásicos De acero De Bella y la bestia Estos personajes De manga De Fullmetal Y bueno También aparecen En Brotherhood Estos todos Forkoma Miren como están Son muchos Sí, son muchos Miren Y aquí Escuadrón alquímico Fullmetal Rangers Qué bueno Qué bueno Vamos a seguir viendo A ver qué más hay La serie de La Verdad Kun Qué bueno Bueno Vamos a seguir viendo A ver Acá Mi nombre es Eduard Alric Bien Sigamos 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 A ver por aquí Amigos Tengo que ir Amigos Ah bueno Bueno Sigamos a ver Qué más por acá Vamos a ver Especial Mensaje 5 Qué hice aquí Los animes De Fullmetal La voz de Eduard Alric Park Romy Todos los personajes Digamos Con su Respectiva voz Al lado Dándole Digamos Felicitaciones Por el 20 aniversario De Fullmetal Juego Para el Playstation 2 Bastante completo Bastante me gusta Porque tiene de todo Fullmetal Alchemist The Broken Angel Ahí está Diseño de personajes Coronel Hems Fullmetal Alchemist 2 Juego para Playstation The Curse Of The Crimson Elixir Sigamos viendo Acá También diseño De Personajes Fullmetal Alchemist 3 The Girl Who Succeeds God Succeeds God Sigamos Me encantan gente Los diseños de personajes Muy buenas Juegos para Wii El anterior Era también Para Playstation 2 Sí También juegos Para Playstation 2 Aquí tenemos Un juego para Wii Fullmetal Alchemist Prince of Dawn Daughter of Dark Y ¿Qué tenemos aquí? A ver El último A ver Fullmetal Alchemist Prince of Dawn No sé ¿Qué es esto? Debe ser también A ver No sé No sé Para qué console De ser grande No dice No Vamos a seguir viendo Estamos al último Casi Acá vendrán ilustraciones A ver Qué bueno que están Recuerdos de Hiromu Harakawa Y esto ¿Qué será? A ver Quiero ver Novelas Comic Novels Fullmetal Alchemist Lo que leen Los actores Cuando salimos a ver En algunos videos Que están en el escenario Me imagino Que debe ser esto Los actores de doblaje Obviamente A ver Eso debería dar Bueno Eso fue todo Lo vimos completo Está muy lindo Bueno gente Y así Lamentablemente Llegamos al final De este video Espero que Este libro Aniversario De Fullmetal Alchemist Te haya gustado Por si tenías pensado Comprarlo Lo vimos de punta a punta Este formato A5 Que la verdad Que está muy lindo Bueno Como siempre Tiene una muy buena calidad En este tipo de formatos Bueno Este Ya sabes que Cualquier comentario Sugerencia o duda Me lo dejas en los comentarios De este video Y no olvides Suscribirte al canal Y activar la campana Y también dejarme Un buen like Para no perderte Tampoco Ninguno de los próximos videos Bueno Como siempre gente Te he hablado Marcelo Y nos estamos viendo En el próximo video Chau